Hola y vamos a ver cómo activar segundo espacio el Xiaomi 13 Pro. Primera cosa que os voy a mostrar es cómo activar segundo espacio y luego voy a explicar qué es y para qué sirve porque de esa manera será más fácil. Bueno, entonces entramos en ajustes y luego en ajustes adicionales bajamos, bajamos y buscamos segundo espacio. A veces también se llama espacio privado. Pulsamos al activar. Continuar, continuar, establecer ahora. Dibujamos nuestro patrón porque es nuestro tipo de bloqueo de la pantalla. Si alguien tiene contraseña o pin hay que introducirlo en ese momento. Y ahora tenemos que establecer otro tipo de bloqueo de la pantalla. Si nosotros tenemos un patrón dibujamos otro patrón. Si vosotros tenéis pin o contraseña hay que introducir y escribir otro pin, otra contraseña. Confirmamos. Bueno, eso no lo necesitamos en ese momento y se abre segundo espacio. Y ahora voy a desbloquear, bueno, bloquear el teléfono. Y ahora, cuando queremos desbloquear el teléfono, ¿qué podemos hacer? Podemos dibujar un patrón. ¿Cómo? Dibujando patrón número uno, nuestro patrón básico. Entramos en teléfono, ajustes, segundo espacio, lo conocéis, ¿no? Aquí nuestro fondo de pantalla, aplicaciones, sabéis. Pero podemos también desbloquear el teléfono con el uso de patrón número dos. ¿Y ahora qué pasa? Se abre segundo espacio. Podéis ver la diferencia sin problemas. Lo que es diferente es que ese segundo espacio es nuevo. No tienen nada activado, nada añadido, tenemos todas las aplicaciones sin orden, sin... Bueno, tenemos que crear como nuevo teléfono desde el principio. Porque tener segundo espacio activado es como tener dos teléfonos en el mismo dispositivo. Como dos cuentas en el mismo teléfono. Sobre todo sirve para las personas que, por ejemplo, necesitan ese segundo espacio porque trabajan en una oficina, tienen su propia empresa, tienen los niños, etc. En segundo espacio podéis guardar todo lo que es importante para vosotros. Como archivos, galería, fotos, contactos, apuntes, las informaciones, juegos para los niños, todo, 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 todo lo que es necesario para vosotros y no queréis que nadie tenga el acceso a esa parte. O, por ejemplo, solamente vais a decir a unas personas que, bueno, si quieres entrar en, no sé, para jugar o para, no sé, hacer algo, puedes introducir ese y ese patrón, pino, contraseña, ¿no? Y esas personas entran en el segundo espacio y no pueden entrar en primer espacio. No pueden entrar en vuestros, entrar y ver vuestros cosas privadas, ¿no? Como contactos, mensajes, etc. Entonces, si alguien lo necesita, os recomiendo mucho activarlo porque es bastante bueno. Pero si no, pues no tenéis que activarlo. No es nada tan importante. Lo que es importante es que ese segundo espacio tiene todo lo que tiene primer espacio. Todas las aplicaciones, funciones, ajustes, fondos de pantalla, todo podéis establecer de nuevo. Y una cosa importante, entramos en ajustes, ajustes adicionales, segundo espacio. Y aquí vamos a encontrar ajustes del segundo espacio. Todo lo que nos puede interesar. Cambiar contraseña, cambiar ajustes, bueno, eliminar segundo espacio. Eso no lo vais a encontrar en primer espacio. No se lo puede encontrar. En primer espacio solamente vais a encontrar ir a segundo espacio. Una pestaña y todo. Nada más. Entonces, ahora vamos a ver, no cómo salir del segundo espacio, porque hay que simplemente bloquear la pantalla y desbloquear con pin 1, ¿no? Vamos a ver cómo eliminarla. Continuamos. Confirmamos. Podemos mover contactos, pero no tenemos ninguno, entonces no lo hacemos. ¡Ay! Otra vez. Continuar. Eliminar todo. Y ahora, bueno, vamos a desbloquear el teléfono con pin 2. El patrón 2 no funciona, porque se ha eliminado el segundo espacio. No existe. Lo único que podemos hacer es entrar en primer espacio. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!